Música Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos al Instituto Cervantes. El ciclo La poesía del Perú, jornadas de creación y aproximación, organizado en colaboración con el Centro Cultural Inca Garcilaso y la Embajada del Perú en España, continúa hoy con su tercera cita y un homenaje a César Vallejo en el centenario de la publicación de su primer libro de poemas, Los heraldos negros. Seguro que lo recuerdan. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Para ello contamos con Ina Salazar, gran experta en poesía hispanoamericana contemporánea, autora de monografías como La poesía ante la muerte de Dios, César Vallejo, Jorge Eduardo y Elson Blanca Varela, de 2015, o La sustancia humana de la poesía, aproximaciones a la obra poética de César Vallejo, de 2016. Es un honor para nosotros contar con ella. Hoy ahora las veces de presentadora y menos honor, Marta Ortiz Canseco, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, investigadora también ella, entre otros campos de la poesía latinoamericana del siglo XX. Les dejo antes con Alonso Ruiz Rosas, agregado cultural de la Embajada del Perú y máximo representante del Instituto Inca Garcilaso entre nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Martín. Solamente quiero agradecer en primer lugar al Instituto Cervantes por su acogida, como siempre, a este ciclo y a las actividades que realizamos aquí. Agradecer también a Marta Ortiz Canseco, que desde la primera sesión del ciclo La poesía del Perú ha sido una magnífica colaboradora nuestra. Y, por supuesto, saludar la presencia de Ina Salazar, que es una poeta y una magnífica estudiosa de poesía. Yo quiero solamente agradecerles a ellos, a ellas, y agradecer la presencia de todos ustedes. Bueno, pues, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del ciclo de poesía peruana, que efectivamente tengo muchísimo gusto y honor en seguir presentando. Hoy tenemos a Ina Salazar con nosotras y con nosotros. Y, bueno, para mí es un enorme placer presentar a Ina, precisamente porque nos une una relación académica y personal desde hace muchos años ya, varios años. Así que estoy encantadísima de estar aquí a su lado. Bueno, como ha dicho Alonso, Ina es una excelente crítica literaria y además poeta. Vive en París desde hace mucho tiempo, se doctoró en París, de hecho, con una tesis sobre poesía peruana, específicamente sobre Emilio Adolfo Westphalen. Y, bueno, ha trabajado toda su vida con la obra de diversos poetas peruanos, como el mismo Westphalen, pero también César Vallejo, Martín Adán, Blanca Varela, Jorge Eduardo Ejelson, Carlos Germán Belli. Tiene varias monografías sobre poetas peruanos, como, por ejemplo, la parecida en Lima en 2015, la poesía ante la muerte de Dios, César Vallejo, Jorge Eduardo Ejelson y Blanca Varela. O, en 2016, La sustancia humana de la poesía, aproximaciones a la obra poética de César Vallejo. Además, también ha traducido poesía y entre sus poemarios se encuentran El tacto del amor, del 78, Entregua con la vida, del 2002, y En las aguas de la noche, del 2014. Hoy vamos a escuchar una conferencia sobre César Vallejo, celebrando un poco el centenario que se viene de los heraldos negros. Y esta charla se titula La actualidad de Vallejo, por una poesía libre e incondicionada. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ina, por estar aquí. Y después de su charla, quizá podamos conversar un poco. Bienvenida. Muchas gracias, Marta. Antes que nada, quisiera agradecer a Alonso Ruiz Rosas por haberme invitado y al Instituto Cervantes de acogerme aquí hoy. Entonces, esta charla se titula La actualidad de César Vallejo por una poesía libre e incondicionada. Cuando César Vallejo muere el 15 de abril de 1938 en la clínica Aragó, donde ingresó un mes antes en un estado comatoso, aquí en España los republicanos están perdiendo una guerra crucial para la época y que fue la razón de ser del poeta durante los últimos meses de su existencia. La muerte, que fue una de las preocupaciones mayores de su obra, no le llegó un jueves, como lo cantaba el soneto tan conocido, Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, quizás un jueves de otoño como hoy. Vallejo murió un viernes, pero no cualquier viernes, un viernes santo, día en que acaban los sufrimientos de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Muy significativa casualidad, pues la figura crística habitó la lengua y el imaginario de la obra poética de nuestro autor, pero no en la manera esperada, religiosa o mística, sino al contrario, para interrogar e interrogarse sobre la condición del hombre y el estado de la humanidad. En eso, por la intención y la urgencia de su poesía de interrogar e interrogarse sobre la condición del hombre y el estado de la humanidad, César Vallejo es nuestro contemporáneo. Su obra sigue resonando poderosamente hoy. En cada una de las palabras de su poesía está esa preocupación, no de manera abstracta, sino como emanación y digestión de una presencia viva en el mundo, en la historia y en su curso. Sobre todo, si pensamos en los últimos años de su vida, los años parisinos, terribles años 30, que hoy vuelven a atormentar nuestra conciencia en el temor de una pesadillesca repetición. Los poemas de Vallejo traslucen ese tiempo que le toca vivir y que es de profunda inquietud, como él dice, tiempo, cito, de grandes males de la historia que aturden y sumen al hombre en la estupefacción y en el caos. Época, como él dice, desacce, en francés, en que se ha perdido el sentido a tal punto, señala, que se ha roto la hebilla de la historia y que él percibe con lucidez no sólo en su atenta lectura de la actualidad mundial, sino en la toma del pulso de una humanidad enferma, omnipotente y huérfana a la vez, abandonada a su individualidad en que la solidaridad no tiene cabida y sólo es visible la mueca dolorida del explotado y del miserable. Pero la actualidad de Vallejo, si es tal, no radica en una simple posible semejanza de contextos o y en la constatación de una preocupación el estado de nuestra humanidad siempre vigente, si haya sobre todo en una escritura capaz de seguir interpelándonos que lo logra porque ha podido llegar a ser libre e incondicionada en ese gran camino que Vallejo vio en Eric Satie y en el artículo que escribe sobre este músico y que consiste, según Vallejo, en matar el arte a fuerza de libertarlo, no en la imitación de la vida sino en la voluntad de ser ella, de borrar, tarjar, luchar contra lo que la separa de la vida. Cito, que el compositor o el poeta componga su música o escriba su poema de un modo natural, como se come, como se duerme, como se sufre, como se goza, dice Vallejo en ese artículo. José Ángel Valente, que con seguridad leyó este bello artículo, expresó mejor que nadie por qué Vallejo es uno de los más grandes poetas de habla hispana, retomando las palabras del peruano para explicar que la obra de este es una de esas pocas obras, cito, particularmente libres y descondicionadas, que suspenden la mecánica secuencia en que las modas y las épocas se alternan o se oponen. Obras gracias a las cuales no sólo a las lenguas también se sobreviven a sí mismas, sino que generan nuevas y duraderas formas de imaginar o de sentir o, en definitiva, de ser. Quisiera que esta charla girara en torno a esa fuerza, a la capacidad que tiene la poesía de Vallejo de seguir interpelándonos, emocionándonos, entender con ustedes la naturaleza de esa actualidad y para ello les propongo recorrer juntos ese gran camino que hace de Vallejo uno de los más grandes poetas de habla hispana. Quizás no todos saben que Vallejo es a su muerte un autor desconocido en Francia donde vive, poco leído aquí en España y en América Latina, olvidado casi en su país natal del que se marchó en 1923, después de haber publicado Los heraldos negros en 1919, primer poemario a un tributario del modernismo y Trilce en 1922, libro este radical identificado a posteriori como expresión inigualable de la revolución poética que produce el periodo de las vanguardias. Por estas circunstancias, en la ceremonia de su cepelio en el cementerio de Montgouche al que acuden personalidades francesas como Louis Aragon, quien pronuncia uno de los discursos fúnebres, o también Tristan Zagat, Jean Cassou o André Malraux, así como los españoles Joan Miró o Rosa Chassel, el reconocimiento expresado, el homenaje rendido es más al intelectual comprometido y al militante comunista que al gran poeta. Cuando fallece, nadie ha leído la obra que escribió en Europa. Esta permanece inédita en su casi totalidad y es solo en 1939 cuando se publican el poemario España aparte de Miestecalis en homenaje a la lucha del pueblo español por la defensa de la república y un conjunto de un setenar de poemas compuestos a lo largo de los años parisinos y que van a ser reunidos por su vieuda Georgette Philippard bajo el título de Poemas Humanos en una edición efectuada conjuntamente con el historiador y diplomático peruano Raúl Porra Renéchea y publicado en Francia. Estas composiciones que reflejan la madurez expresiva de Vallejo como conquista de una escritura libre y descondicionada o incondicionada es el fruto de un trabajo y de un largo recorrido. Para entenderlo hay que destacar como determinante la experiencia singular de un escritor nacido en una pequeña ciudad andina del norte del Perú Santiago de Chuco que deja ese medio rural original en una migración progresiva hacia la gran ciudad y la modernidad primero a Trujillo ciudad costeña luego Lima capital y finalmente París ciudad luz migración que puede verse como forzosa para un creador o intelectual provinciano peruano en un país no solo periférico sino nacionalmente desarticulado como el Perú. El itinerario de Vallejo marcado por esa condición parece dibujado por una búsqueda de modernidad semejante a la que describe Octavio Paz ¿qué es ser moderno? es salir de su casa su patria su lengua en busca de algo indefinible e inalcanzable pues se confunde con el cambio si bien el joven poeta que es César Vallejo responde al llamado moderno su trayectoria vital y creativa muestra que no se deja llevar por ese adagio sino que lo problematiza esto se ve desde su primer libro cuando uno lee Los Heraldos Negros constata que Vallejo aún está bajo el influjo del modernismo que en América es el movimiento que en las últimas décadas del siglo XIX permite a la poesía no solo hispanoamericana sino en lengua española el acceso a esa modernidad poética inaugurada por Baudelaire durante los años trujillanos de Vallejo o sea 1915 1917 en que redacta buena parte de los poemas de Los Heraldos Negros se empapa de las lecturas que para él son aún expresión mayor de lo moderno lee con total devoción sobre todo a Rubén Darío y a Julio Herrera y Reisic y también a Baudelaire y a los simbolistas como Saman o Metterlenc o Rimbaud y Verlaine autores todos estos que conforman esa lírica francesa que para los modernistas fue el sumum de la modernidad y que sigue siendo tal para el provinciano que la descubre en la antología de la poesía francesa moderna de Enrique Díez Canedo y Fernando Fortín sin embargo en el proceso de escritura de Los Heraldos Negros que se da entre fines de 1915 y comienzos de 1919 Vallejo va encontrando un verbo personal con respecto a estos modelos y este proceso se ve claramente en el libro en que cohabitan poemas tributarios de la estética modernista con imágenes lujosas referencias mitológicas sensualidad mundana y por otro lado poemas en que se decantan los temas vitales del hombre que es Vallejo está presente en ese sentido la experiencia del desarraigo y de pérdida de la unidad original fundada en los lazos familiares y el apego al terruño en poemas como Los Pasos Lejanos a mi hermano Miguel y en Hereida de la sección justamente titulada Canciones del Hogar textos poderosamente nostálgicos del hogar y el tiempo de la infancia y esa también Idilio Muerto canto elegíaco a la tierra y a la amada de un sujeto sufriente en la urbe voy a leerlo ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulcerita de Junco y Capulí ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí ¿dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir ¿qué será de su falda de su falda de franela de sus afanes de su andar de su sabor a cañas de mayo del lugar va de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando qué frío hay Jesús y llorará en las tejas un pájaro salvaje este poema canta a través de la pérdida de la amada la pérdida del centro del espacio primero lugar de origen del que ha tenido que desarraigarse el sujeto la figura de Rita lo expresa con fuerza en su intrínseca relación con la naturaleza del lugar y el contraste con la realidad desvitalizada desentrada que vive el sujeto melancólico agónico fuera de la casa la tierra y del amor y que es la de la urbe inhóspita y refinada a la vez representada aquí por Bizancio a través de lo cual se acude al imaginario típicamente modernista en ese gusto de evasión espacio-temporal gusto por lo mitológico y gusto por las formas lujosas Vallejo aquí señala sus referentes estéticos poéticos mayores el modernismo pero para emanciparse mejor de ellos gracias a un tono y a una lengua familiar y rural estos por lo demás lo acercan a cierto nativismo y localismo íntimo en el que se reconoce proximidad con la poesía y el imaginario de Abraham Valdelomar autor de Tristitia y del Caballero Carmelo fundador del grupo Colónida e introductor de modernidad en la Lima conservadora de esos años que es amigo de Vallejo y le promete un prólogo para los celardos negros que nunca va a llegar motivo por el cual se atrasa la salida del libro fechado en 1918 pero perecido en 1919 y Dillo Muerto expresa de una manera aparentemente simple un quiebre existencial y estético poético ya que Vallejo se aleja de las riquezas artificiales de un fasto de imágenes para ir a buscar el núcleo emocional del poema como lo dice también Américo Ferrari un verbo capaz de dar cuenta de la vivencia de un sujeto que sufre porque aspira a la unidad en el amor o la recuerda como bien perdido el hombre que va tomando forma en los heraldos negros no solo figura la condición del desarraigado y el migrante la energía poética vallejiana se vuelca a sí mismo en deplorar el vacío metafísico o sea el desfallecimiento de lo divino que es como saben una condición o la condición mayor del sujeto moderno Vallejo lo hace no de manera abstracta sino en tanto que drama vivido en carne propia como en exprejecia en que el nacimiento del sujeto se vincula de manera inextricable con la enfermedad de Dios yo nací un día que Dios estuvo muerto enfermo perdón ya lo maté todos saben que vivo que soy malo y no saben del diciembre de ese enero pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar el claustro de un silencio que habló a flor de fuego yo nací un día que Dios estuvo enfermo hermano escucha escucha bueno y que no me vaya sin llevar diciembre sin dejar eneros pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo todos saben que vivo que mastico y no saben por qué en mi verso chirrían oscuro sin sabor de féretro lullidos vientos desenroscadas de la esfinge preguntona del desierto todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda y no saben que el misterio sintetiza que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de los lindes a las lindes yo nací un día que Dios estuvo enfermo grave la poetización del drama metafísico si bien traduce lo incógnito a través de cierto hermetismo de cierto simbolismo de raíz gambe modernista va siempre hacia lo personal hacia lo próximo a través de un idioma terrenal ordinario así como de una expresión emotiva no carente de humor como lo destaca el último verso Vallejo quizás es uno de los pocos poetas que logra combinar patos y humor no quita que el vacío en su aire metafísico ya está esbozando un estado de precariedad del hombre que ve sus antiguos puntos de referencia desmoronarse y ese estado de la humanidad se acentúa en el segundo libro Trilce en que va a chirriar fuertemente el verso vallejiano en que se hace flagrante ese oscuro sin sabor de féretro Trilce es redactado en diferentes momentos entre fines de 1918 y 1922 por un Vallejo que vive experiencias que lo marcan profundamente la muerte de su madre en agosto de 1918 cuando él está en Lima en un encarcelamiento injusto de cerca de tres meses en la prisión de Trujillo entre noviembre de 1920 y febrero de 1921 a causa de sucesos violentos en Santiago de Chuco y el final brutal de una relación amorosa muy intensa estas vivencias no son tema de Trilce sino el sustrato de la figuración de una humanidad más huérfana o desvalida que nunca que parece como la intemperie expuesta a una existencia sin sentido lo cual se corresponde con una radicalidad de las opciones estéticas voy a leer una parte solamente de este poema murmurando en inquietud cruzo el traje largo de sentir los lunes de la verdad nadie me busca ni me reconoce y hasta yo he olvidado de quien seré cierta guardarropilla no solo ella no sabrá a todos en las blancas hojas de las partidas esa guardarropilla ella sola al volver de cada facción de cada candelabro ciego de nacimiento tampoco yo descubro a nadie bajo este mantillo que iridice los lunes de la razón y no hago más que sonreír a cada púa de las verjas en la loca búsqueda del conocido no hay punto de apoyo no hay nadie con mayúsculas ninguna instancia que proteja la realidad y la existencia son esas púas de las verjas y el individuo el sujeto aparece desconectado de los otros y de sí mismo los 77 poemas oscuros dolorosos de Trilce en la radicalidad de sus opciones no surgen de la nada Vallejo cuando redacta el libro está gracias a las pocas revistas españolas Grecia Cervantes que lleguen a Lima mal que bien al tanto de las propuestas vanguardistas es ahí donde lee un golpe de dados no abolirá el azar de Malarmé y se entera de las propuestas del futurismo el dadaísmo y el ultraísmo o sea toma conciencia de toda esa efervescencia que revoluciona la poesía occidental que fuerza los límites de las antiguas convenciones iniciando una renovación del lenguaje y una ruptura con respecto a los fines de la poesía tradicional el culto a la belleza y las exigencias de la armonía estética Vallejo está atento a cómo se desecha la forma declamatoria y el legado musical rima métrica moldes estróficos cómo se pasa a dar primacía a las imágenes insólitas y visionarias al asintactismo a la simultaneidad a la nueva disposición tipográfica y los efectos visuales Vallejo está al tanto pero no se adhiere a ninguno de los movimientos ni se proclama vanguardista como si lo hace por ejemplo Alberto Hidalgo contemporáneo suyo que publica Arenga lírica al emperador de Alemania y otros poemas en 1916 y luego Panoplia lírica en 1917 considerados como primeras manifestaciones poéticas de vanguardia del país con una estética estridente que exalta la velocidad y el maquinismo así como un yoísmo ególatra muy influenciado por el futurismo italiano a diferencia de Hidalgo que fundará su propio ismo el simplismo Vallejo no funda ni sigue ningún ismo probablemente por esa razón cuando aparece publicado Trilce obra considerada hoy como la expresión más original del periodo de las vanguardias siembra el desconcierto los lectores y la crítica no parecen estar preparados para su extrema modernidad salen muy pocas críticas y los que escriben como Luis Alberto Sánchez que está siendo ya considerado como una autoridad literaria no entienden no ven que es un terremoto verbal que va a cambiar el curso de la poesía Trilce como lo comenta Vallejo ha rebotado en la costra vegetal en la piel de reseca y esca de la sensibilidad literaria de Lima no han comprendido nada para los más no se trata sino del desvarío de una esquizofrenia poética o de un dislate literario que sólo busca la estridencia callejera no dejará nunca de sorprender que la experiencia vital de un poeta provinciano en una capital conservadora y cerrada como era la Lima de los años 20 haya podido producir una poesía tan radicalmente moderna como la de Trilce en que resuenan los profundos quiebres del mundo occidental y de ese individuo que se ha visto despojado de la antigua solidaridad orgánica Trilce logra hacer del poema lugar de crisis donde el sentido conductor de las palabras y de la existencia se pierden y se quiebran simultáneamente eso nos dice el primer poema que se abre interrogante y cargado de un malestar inmediato quien hace tanta bulla y ni deja de testar las islas que van quedando este mismo poema se cierra apuntando que se está en la línea mortal del equilibrio o sea en ese punto en que se quiebran vida y lenguaje Trilce entonces es el lugar de la terrible vulnerabilidad del humano y esa exposición del humano a la violencia de la existencia toma forma en las violencias que Vallejo le inflige al lenguaje las audacias y transgresiones vanguardistas son instrumentos y no metas para extremar el propio discurso poético y producir una palabra cuyo impacto expresivo no tiene punto de comparación con las obras que le son contemporáneas la experimentación la búsqueda expresiva que emprende Vallejo con Trilce es más u otra cosa que una búsqueda estética hace de la creación un acto riesgoso en que está en juego la conquista de la libertad una experiencia de los límites de la expresión como se lo confiesa después de la publicación a su amigo y cómplice el intelectual trujillano Antenor Orrego autor del prólogo de Trilce y quizás el único de los que entiende perfectamente lo que está haciendo Vallejo y el valor poético de ese libro cito a Vallejo asumo toda la responsabilidad de su estética hoy y más que nunca quizás siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima de hombre y de artista la de ser libre si no he de ser libre hoy no lo seré jamás siento que gana el arco de mi frente su más imperativa fuerza de heroicidad me doy en la forma más libre que puedo y esta es mi mayor cosecha artística Dios sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi libertad Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado colmado de miedo temeroso que todo se vaya a morir a fondo para mi pobre ánima viva la empresa de escritura vallejiana obliga al poeta a asomarse a lo que él llama los bordes espeluznantes a sacar la palabra poética de la esfera estética a dar un paso fuera del arte como diría Paul Celan con quien Vallejo tiene muchos puntos en común en lo que le exigen a la palabra este paso fuera del arte no es mero gesto de transgresión de los usos o de la tradición sino que es acto vital ya que lo que está en juego es la integridad del ser de esa pobre alma viviente por eso es obligación sacratísima por eso el hombre y el artista hacen uno Trill se funciona como una contrapalabra otro término de Celan que pone a prueba la función de representación y de comunicación del lenguaje que deshace el tejido de la retórica rompiendo cito todos los hilos convencionales y mecánicos matando concienzudamente lo que Orrego llama el estilo para conseguir una expresión como en bruto capaz de traducir la experiencia de desmoronamiento de las creencias y certidumbres de ese estado a la intemperie en que la palabra parece tocar el goce el dolor la desazón la escritura radical que propone Vallejo en Trilce se ve animada por el deseo utópico de hallar una expresión sin mediación de la experiencia vivida de una escritura que ansía dejar de ser escritura dejar de ser un sistema de signos regido por la convención lo que es imposible por supuesto pero en esta ansia se gesta una palabra inaudita es decir nunca antes oída había dicho hace un momento que las libertades y transgresiones formales propuestas por los movimientos vanguardistas son instrumento para Vallejo le permiten radicalizar una expresión que traza un camino profundamente singular sin embargo creo que hay una relación menos utilitaria y más de fondo que conecta a Vallejo con las vanguardias que tiene que ver con las motivaciones profundas las aspiraciones que éstas encarnaron en particular la dadaísta que ansió reconectar el arte a la vida destruir el arte como institución destruir lo que la sociedad burguesa había hecho del arte para devolverle el carácter vital que sea proyecto de organizar a partir del arte una nueva praxis vital esta extraordinaria aspiración reivindicada en los manifiestos de Tristan Zagat por ejemplo o en las acciones y producciones de los dadaístas como también luego en la de los surrealistas fue también quizás la mayor expresión de las expectativas no cumplidas no sólo por la recuperación efectuada por la sociedad burguesa de esas obras y acciones sino también porque en poesía no hubo obra de envergadura una obra significativa dadaísta o surrealista que la encarnara y que se impusiera como tal quizás Trilce fue la que más se acercó a esa a esa ansia de contacto con la vida del lenguaje con la vida la poesía y el arte como praxis vital es una preocupación que va a ser constante y consubstancial al quehacer creativo de Vallejo hasta su muerte y en los años parisinos como lo vimos ya al inicio de esta charla lo manifiesta explícitamente sus artículos cuando habla del arte de Éric Satie y no va a dejar pasar ocasión para por un lado distanciarse de los ismos en boga denunciar el peligro de impostura o de pose y por el otro para reafirmar la meta vital del arte como se ve en su célebre escrito titulado Poesía Nueva de 1926 Poesía Nueva ha dado en llamarse a los versos cuyo léxico está formado de las palabras cinema motor caballos de fuerza avión radio jazz band telegrafía sin hilos y en general de todas las voces de las ciencias e industrias contemporáneas no importa que el léxico corresponda o no a una sensibilidad auténticamente nueva Vallejo afirma aquí que lo esencial es la sensibilidad si le otorga importancia a la noción de nuevo que es el caso esto debe atañer a la sensibilidad regenerada en profundidad auténticamente como lo dice él mismo lo que le preocupa como fuera también central en Baudelaire introductor de la modernidad poética es que la poesía dé cuenta desde su ser mismo de las profundas transformaciones que la vida moderna produce en la humanidad cito muchas veces las voces nuevas pueden faltar muchas veces un poema no dice cinema poseyendo no obstante la emoción cinemática de manera oscura y tácita pero efectiva y humana lo esencial es el íntimo lazo entre expresión y vida la una regenera a la otra y viceversa cito nuevamente despertar nuevos templos nerviosos profundas perspicacias sentimentales amplificando videncias y comprensiones identificando el amor la inquietud entonces crece y se exaspera y el soplo de la vida se aviva la palabra vida se repite tres veces repercute en otros vocablos afines como aviva o vitalmente y hace hincapié en la concepción de la poesía como una entidad orgánica es ella misma viviente eso es lo que circula entre el poeta y el poema el creador dice Vallejo goza o padece ahí una vida en que las nuevas relaciones y ritmos de las cosas se han hecho sangre célula algo en fin que ha sido incorporado vitalmente en la sensibilidad el concepto de lo nuevo entonces se despoja de su carácter ostensible de estandarte estético vanguardista la poesía dice al final la poesía nueva a base de sensibilidad nueva es al contrario simple y humana y a primera vista se la tomaría por antigua o no atrae la atención sobre si es o no moderna lo hace entonces en provecho de una concepción que arraiga la creación en el corazón mismo de su tiempo no en sus formas aparienciales sino en la manera como transforma como afecta al ser humano y su vida no se trata ya entonces de correr en pos de la modernidad sino de saber de qué está hecha qué hombre se está gestando en ella la poesía que escribe Vallejo en París entre 1923 y comienzos de 1938 explora ese estado de la humanidad dibuja a ese hombre pero lo hace no desde la distancia del observador sino desde el ángulo que dibuja la propia pendiente de la existencia si hablamos otra vez con palabras de Celan lo registra así por ejemplo el conmovedor poema Alfonso estás mirándome lo veo desde el plano implacable donde moran lineales los siempres lineales los jamases esa noche dormiste entre tu sueño y mi sueño en la rue de Ribouté palpablemente tu inolvidable cholo te oye andar en París te siente en el teléfono callar y toca en el alambre a tu último acto tomar peso brindar por la profundidad por mí por ti yo todavía compro du vin du lait contant les sous bajo mi abrigo para que no me vea mi alma bajo mi abrigo aquel querido Alfonso y bajo el rayo simple de la cien compuesta yo todavía sufro y tú ya no jamás hermano me han dicho que en tus siglos de dolor amado ser amado estar hacías ceros de madera es cierto en la boîte de nuit donde tocabas tangos tocando tu indignada criatura su corazón escoltado de ti mismo llorando por ti mismo y por tu enorme parecido con tu sombra monsieur Fougat el patrón ha envejecido decírselo contárselo no más Alfonso eso ya no el hotel de Zécol funciona siempre y todavía compran mandarinas pero yo sufro como te digo dulcemente recordando lo que hubimos sufrido ambos a la muerte de ambos en la apertura de la doble tumba de esa otra tumba con tu ser y de esta de caoba con tu estar sufro bebiendo un vaso de ti silba un vaso para ponerse bien como decíamos y después ya veremos lo que pasa es este el otro brindis entre tres transiturno diverso en vino en mundo en vidrio al que brindábamos más de una vez al cuerpo y menos de una vez al pensamiento hoy es más diferente todavía hoy sufro dulce amargamente bebo tu sangre en cuanto a Cristo el duro como tu beso en cuanto a Cristo el suave porque te quiero dos a dos Alfonso y casi lo podría decir eternamente dedicado y dirigido al amigo este poema que recrea la difícil vida de los artistas hispanoamericanos extranjeros marginales sin medios en la Francia de la posguerra y de los años 30 está en continuidad con otros textos de poemas humanos forma parte de ese diálogo esa conversación silenciosa que Vallejo entabla con los otros hombres que viven la experiencia urbana moderna enajenante la muerte del amigo agudiza la intolerable existencia pero frente a la disyunción existencial la palabra gracias a su valor ritual y memorial como aquí permite un reencuentro con la propia humanidad en este poema y en muchos otros ya se ve una fractura entre la visión del Vallejo que como muchos poetas la mayoría de poetas escritores artistas latinoamericanos llegan ilusionados a ese París centro del mundo y de la modernidad y la del Vallejo que va a vivir en carne propia la profunda crisis moral y económica provocada por la primera guerra mundial el impacto de sus millones de muertos y heridos como consecuencia de un desarrollo tecnocientífico al servicio de la destrucción masiva Vallejo entonces va modificando su visión de las cosas y va a vivir muy de cerca eso que Walter Benjamin define como una de las experiencias más espantosas de la historia universal que dejó expuesto en un campo de fuerzas atravesado por tensiones y explosiones destructivas al minúsculo y frágil cuerpo humano es impactante en ese sentido el comienzo de la crónica que Vallejo va a escribir a fines de 1923 sobre los mutilados de guerra leo el comienzo caminan por las calles de París cruentos y numerosos los mutilados ya es el padre sin brazos el hermano con un muslo de madera o el hijo que al hablar con la madre viejecita para oírla tiene que inclinarse aún más que ella o el esposo que a su vuelta de las trincheras una mañana luminosa al abrazar a la esposa ya no tuvo más ojos para verla sino los del recuerdo caminan ellos movidos por los mismos humanos devaneos que los demás pero yo no he visto nunca una sombra más densa e insegura que la que ellos arrojan sobre el suelo a lo largo de poemas humanos va emergiendo el hombre como un ser cercenado reificado explotado se registra el impacto en el individuo de la violencia social y económica de un capitalismo despiadado cobran vida en sus poemas el desgraciado el hombre que pasa con un pan al hombro el parado en una piedra mediante una palabra siempre empática con respecto a ese prójimo próximo olvidado y maltratado por la época parado en una piedra desocupado astroso espeluznante a la orilla del seno del sena va y viene del río brota entonces la conciencia con pesiolo y rasguños de árbol ávido del río sube y baja la ciudad hecha de lobos abrazados el parado la ve yendo y viniendo monumental llevando sus ayunos en la cabeza cóncava en el pecho sus piojos purísimos y abajo su pequeño sonido el de su pelvis callado entre dos grandes decisiones y abajo más abajo un papelito un clavo una cerilla la vivencia que la poesía transmite de ese hombre nunca es abstracta ni puramente intelectual el trabajo el trabajo de la expresión apunta a que esta sea física y emotiva que el lector sienta como un hombre cito Vallejo entra en el pecho con un palo en la mano el sentimiento de solidaridad compasión amor e identificación con el otro con el prójimo tiene obviamente un trasfondo político y Vallejo ante la inquietud de un porvenir amenazador de una sociedad capitalista que desprecia la vida humana quiere creer que cito circula en las entrañas más dolidas y en las más lóbregas desarticulaciones de la conciencia un aliento nuevo un nuevo germen vital este nuevo germen vital a partir de 1927 en adelante después de sus lecturas y de sus viajes a Rusia se encarna en el marxismo y el modelo colectivista soviético única probable salvación ante la barbarie de la época según él y cuando estalla la guerra civil española esa esperanza la va a encarnar el pueblo español actor protagónico de la defensa de la república que lucha por una sociedad mejor el pueblo que ha tomado a cargo esta lucha su propia lucha se encuentra para Vallejo en la vanguardia de la civilización defendiendo con sangre jamás igualada en pureza y generoso ardor la democracia universal en peligro la guerra de España así la llama Vallejo pues es guerra contra las fuerzas fascistas posee una dimensión capital un significado que supera lo nacional es cito a Vallejo palpitante humano y universal desgarrón en el que el mundo se inclina a mirarse como en un espejo sobrecogido a un tiempo de estupor de pasión y de esperanza eso es lo que dice en uno de sus artículos en defensa de la república esta guerra terrible Vallejo la vive intensa y profundamente va a habitar hasta sus últimas horas de agonía se compromete totalmente en acciones de apoyo y al mismo tiempo escribe febrilmente quizás el más grande e intenso poemario sobre ese conflicto bélico mayor lo es o yo lo considero así no por una supuesta fidelidad histórica sino porque parece escribirse en medio del fragor de la batalla animado por el afán de extraer la creación de Cito Vallejo los pliegues más hondos y calientes de la vida como dice él hablando de los poetas españoles comprometidos en la lucha y en la palabra este libro es mayor también porque exalta a los hombres ordinarios que el gran relato de la historia porque explora y forma y da forma y expresa esta guerra desde las formas más íntimas en las que se desarrolla Pedro Rojas Ramón Collar Ernesto Zúñiga en su singularidad construyen la imagen de lo humano lo han matado obligándole a morir a Pedro a Rojas al obrero al hombre a aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció se puso rojo y luchó con sus células sus nos sus todavillas sus hambres sus pedazos Ramón Collar y un tero y soldado hasta yerno de tu suegro marido hijo limítrofe del viejo hijo del hombre Ramón de pena tú Collar valiente paladín de Madrid y por cojones Ramonete aquí los tuyos piensan mucho en tu peinado se genera en España aparta de mí este cáliz una épica humilde y grandiosa a la vez en la que libran batalla la esperanza y la agonía y en que se comunica también la profunda angustia generada por el avance ineluctable de las fuerzas destructoras del fascismo la muerte se cierne omnipresente como una entidad inasible amenazadora que hay que combatir asediar ahí pasa llamadla es su costado ahí pasa la muerte por Irún sus pasos de acordeón su palabrota su metro del tejido que te dije su gramo de aquel peso que he callado si son ellos llamadla daos prisa va buscándome los rifles como que sabe bien dónde la venzo cuál es mi maña grande mis leyes especiosas mis códigos terribles llamadla ella camina exactamente como un hombre entre las fieras se apoya de aquel brazo que se enlaza nuestros pies cuando dormimos en los parapetos y separa las puertas elásticas del sueño los poemas no narran el verbo quiere ser visionario Vallejo ve la muerte como pobre y único destino individual del hombre pero la ve trascendida por el sacrificio de los combatientes republicanos en pro de un porvenir en que lo cito se amarán y comerán todos los hombres y sólo la muerte morirá esa muerte ese soplo colectivo que salva de la muerte lo traduce también el conocido poema masa como lo muestran los manuscritos conservados de esa última etapa poética Vallejo despliega un ritmo febril de escritura las fechas correcciones tachaduras dan cuenta de una producción impactada por el curso de las acciones bélicas desde la palabra con la palabra Vallejo lucha su gesto creativo es en el rescate de la esperanza gesto vital se debate para no verse vencido por la agonía y el curso trágico que van tomando los acontecimientos eso lo consignan los manuscritos y más precisamente el cuaderno donde escribió sus últimos textos que es en realidad una cartilla escolar antifascista editada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la República Española y que Vallejo debió de llevarse tras su último viaje en julio de 1937 con ocasión del segundo congreso de escritores para la defensa de la cultura en esa cartilla tan cargada simbólicamente escribe los poemas de España aparta de Miestecalis y las últimas versiones de poemas humanos esta última fase de escritura poética es quizás la más fecunda de todas ya que compone y corrige cerca de la mitad de los textos publicados póstumamente los manuscritos permiten ver que Vallejo hace del poema un lugar de lucha y de trabajo lucha en que la palabra es un arma contra las fuerzas mortíferas del fachismo pero también lucha con el lenguaje o sea un trabajo verbal profundo este último Vallejo habitado por la angustia de los acontecimientos somete sin embargo sin descanso su palabra a la experimentación más moderna se interesa particularmente por ejemplo en las técnicas cinematográficas de Einstein y en el cine de Werthoff sobre todo en la película El hombre de la cámara lo vemos en una nota de 1936 cuando escribe una estética nueva poemas cortos multiformes sobre momentos evocativos o anticipaciones como el operaturn cinema de Werthoff esta experimentación sin embargo no pierde de vista su meta siempre está ahí a fin de ajustarse a la realidad humana histórica y viviente la lucha y el trabajo del lenguaje es arduo es como podríamos compararlo al gesto al trabajo de los bailarines modernos cuyos gestos nos parecen tan naturales y fáciles pero que son el fruto de un ejercicio corporal titánico y extremadamente técnico de la misma manera el poeta irrumpen todos los estratos de la lengua y los domina la poesía entonces parece surgir cuando se sueltan las amarras de las convenciones el gesto animado por la voluntad de extraer del lenguaje el poema mismo ese profundo conocimiento y explotación de la lengua está al servicio de un ansia de que entendamos la violencia de la realidad del mundo con el corazón y con nuestro cuerpo siempre con la convicción de que se debe encontrar una significación vital perdida Vallejo dice se posee el conocimiento de los hechos pero no se posee su significación vital lo dice en uno de sus artículos de 1928 definiendo al hombre de las sociedades modernas occidentales como aquel que cito lo sabe todo pero no comprende nada es este un pensamiento que no solo se aparta de la fe ciega en el progreso científico sino que considera esta como uno de los factores de la caída de la humanidad en la extrema barbarie un poco como Walter Benjamin quien veía el progreso como una tempestad cayendo sobre el ángel de la historia la poesía en Vallejo es lo otro de la fe ciega en el progreso científico y en la racionalidad la palabra razonante en su poesía expuesta en jaque se ve atravesada permanentemente por la inextricable expresión de los afectos las pulsiones las contradicciones nunca resueltas y siempre con el objetivo de hacer vivir su palabra en el mundo muy a distancia muy lejos de lo que él califica literatos a puerta cerrada o en pijama y a distancia también de una poesía al servicio de un mensaje ideológico que quiere llegar al pueblo como sería la de un Pablo Neruda por ejemplo la preocupación de Vallejo es sobre todo que la poesía se vea atravesada por los traumatismos y las esperanzas de la época por el desastre cito cordial de la esperanza la refleja directa del hombre con los hombres el drama menudo e inmediato de las fuerzas y direcciones contrarias de la realidad podemos concluir diciendo que la universalidad de la poesía de Vallejo se desprende aunque parezca paradójico de su profunda singularidad está en esa libertad asumida con respecto al culto de lo nuevo al frenético afán de renovación de las vanguardias que le son contemporáneas y encarnan ese espíritu de la época Vallejo va más allá porque experimentación y experiencia no dejan nunca de ser solidarias permite que oigamos y entendamos hoy la conmovedora inquietud con respecto al estado de la humanidad y a su porvenir por ello no renueva sino que vivifica la poesía y la lengua gracias a ello viaja en el tiempo no ha dejado de nutrir desde mediados del siglo XX hasta hoy la poesía en lengua española de numerosas generaciones tanto del continente americano como de España y de estéticas muy diferentes Vallejo no tiene seguidores ni ha fundado fundado escuelas pero está vivo se reconoce su impronta en los grandes españoles Blas de Otero José Hierro José Ángel Valente o Antonio Gamoneda así como en el chileno Gonzalo Rojas o los mexicanos Jaime Sabines y Efraín Huerta o el ecuatoriano Jorge Hernique Adún el cubano Cintio Vitier o el argentino Juan Gelman sin hablar de la poesía peruana toda ella irrigada por esa voz irreconocible y presente a la vez en obras poderosas como la de Blanca Varela o José Guatanave la voz de Vallejo llega hasta nosotros a través de esas otras voces y también y sobre todo porque la lectura de su obra nos muestra cuán cerca está de nosotros es antigua y moderna a la vez ha viajado cargándose de los acentos de las voces del origen y del terruño de los ritmos más poderosos ancestrales de la poesía hispánica como el uso que hace Vallejo del Endecasílabo por ejemplo su poesía sigue siendo capaz de emocionarnos de interrogarnos sobre lo que somos quiero terminar con una última imagen no para cerrar esta charla fúnebremente no todo lo contrario la tumba de Vallejo que está en el temeterio Montparnasse ahora está siempre cubierta de piedrecillas blancas negras grises y también de tickets de metro florecillas y otras cositas de nuestra simple existencia es así un lugar en que vida y muerte siguen siempre juntas gracias bueno muchísimas gracias Ina creo que ha sido un recorrido bueno completísimo y maravilloso además alternando la poesía con la prosa cosa que no suele hacerse en realidad la lectura de sus textos poéticos con crónicas o o incluso las cartas a mi me ha interesado mucho en concreto y quizá pueda ser esto un tema de debate así muy breve porque no tenemos mucho tiempo pero como la charla que tú has leído habla un poco de la actualidad de Vallejo concretamente lo que has dicho has dicho varias cosas por ejemplo cuando hablabas de Trilce has dicho que esos temas de la muerte o la cárcel o el amor no son temas sino sustrato porque no habla de esos temas que me parece que es una frase que define muy bien toda la poesía de Vallejo no podemos decir de qué tema está hablando sino que lo percibimos de alguna manera pero no es explícito necesariamente lo mismo has dicho también ya con España aparte de Mieste Cali que no narra sino que el poema quiere ser visionario e incluso extraer el del lenguaje el poema mismo entonces yo diría que esto es lo que realmente trae a Vallejo una y otra vez al día de hoy porque es tan difícil eso y hoy mismo es inimitable entonces bueno creo que eso es una de las cosas que quizá vamos por lo menos en mi lectura o lo que yo he escuchado más interesantes y quería solo preguntarte en relación a Trilce como has hablado de las influencias de las vanguardias y tal qué opinas de la influencia del cubismo en Trilce o de la posibilidad del cubismo como un intento yo siempre he leído Trilce como un intento de traspasar el cubismo a la literatura no sé nunca lo había visto así quizá porque no encuentro rastros del interés o de una exploración de Vallejo del cubismo no sé cuál es su relación con la pintura tampoco no no tiene muchos textos en torno a eso pero me parece una pista interesante de todas maneras obviamente que esa idea de la desarticulación puede ser explotada en ese libro ¿no? buenas noches gracias a su grande detallada exposición leída porque naturalmente todo lo que ha leído es imposible muchas veces tenerlo en la memoria gracias a la embajada que siempre que siempre colabora organiza este tipo de eventos que para los peruanos nos sentimos orgullosos yo como peruana y escuchar que de otras nacionalidades se interesan por César Vallejo me reafirmo en pensar que Vallejo no solamente escribió para los peruanos sino que escribió para el mundo más que pregunta yo le voy a hacer un pequeño comentario que no me voy no le voy a quitar mucho tiempo pero me emocioné cuando escuché asistí a la a la biblioteca nacional de acá de España en la cual se celebraba el 50 centenario del poeta León Felipe entonces justo la persona que le tocó la exposición recordó enfatizó y agradeció a la memoria de Vallejo ¿por qué? porque León Felipe en la época del año 1936 en plena guerra él era un anarquista y se asiló en México y regresó porque había un congreso en Valencia entonces todos los escritores se reunieron y resulta de que León Felipe como siempre nos pasa a las personas queremos ser el epicentro o queremos a veces dar más que a las personas dar el discurso o lo que queramos y las cansamos entonces él había preparado un poema tan grande que no lo admitieron entonces y no solamente no admitieron que le olea sino no lo admitieron ni siquiera que participe y lo dejaron solo entonces al sentirse solo y que todos se iban y comentaban surge la figura de César Vallejo que estaba presente y César Vallejo al ver que todos lo dejaban lo abandonaron se acercó a León Felipe y le dijo vamos a comer y que nos vean eso ya da un reflejo el sentido del amor del abandono de la humanidad que siempre nos pasa en todas las naciones en todos los gobiernos por el hecho de ser ser humano no somos infalibles fallamos pero no no quería dejar de comentarlo porque cuando se dio se ovacionó el auditorio al recordar a César Vallejo y ya no no le digo más yo le recito a Vallejo que no lo voy a recitar acá de paso sino que en este verano he ido he estado dos meses por Santiago de Chuco entonces he conocido el museo y el que no tiene la oportunidad antes de irse a otro lugar sobre todo los peruanos tenemos una obligación y un compromiso con este señor que nos honra y que pervive en todos los tiempos muchas gracias creo que al fondo también intento ser lo más breve posible sí que sí que me gustaría un poco destacar que que bueno que que la poesía que se hace en la guerra en la guerra civil es muy abundante y que bueno consagrar de manera tan absoluta España aparte de mí este cáliz pues yo no voy a decir que el cara al sol es el mejor poema pero el del otro lado sí que hay bueno pues poemas de una España errante y de una España hecha por españoles que a lo mejor no y están en el en el cierre de las de las vanguardias y de una España peregrina que se junta con con bueno pues con con la revolución cubana con el exilio en México a mí me gustaría preguntarle por el papel racial en la en la primera realidad de 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 César Vallejo y si si la palabra tanto negro como Cholo que ha salido tiene un 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 correlato con con gente de de su comunidad con el esclavo y con la bueno con la tradición de la de la poesía afroamericana afroamericana a ver no sé si entendió muy bien la pregunta pero Cholo es un término que aparece en el poema Alfonso estás mirándome lo veo y es una manera cariñosa de dirigirse al amigo o sea Vallejo se decía Cholo a sí mismo no es cierto en ese poema y bueno no sé no sé a qué se refiere con el problema racial no veo muy bien bueno Vallejo me he puesto nervioso realmente lo que lo que le quería preguntar es si Vallejo conoce los ritmos africanos los ritmos africanos la caja y estas cosas que hoy se pueden encontrar desgraciadamente no le puedo responder eso no veo muy bien como bueno seguramente pero en tu caso en Santiago de Chuca no en Santiago de Chuca no creo pero después sí ha estado viviendo como como todos los justamente los poetas o artistas en Lima y después en Europa ha conocido todas las realidades que que se pueden conocer pero de ahí no puedo decirle más bueno yo solo dos preguntas desde el punto de vista español primero dada el tipo de poesía de mentalidad que parece del pueblo se podría decir que Vallejo venía de digamos de la humildad de la pobreza o venía de un cierto nivel económico en su pueblo eso por un lado por otro otra cosa que no me ha gustado en la presentación es que se ningunea de que vivió en España más de un año y en la presentación solo como que vino de pasada y tiene una placa aquí en la calle Alcalá 100 en la casa donde vivió ese tiempo y entre sus amigos que vivían cerca en la casa de Alau estaba el andaluz García Lorca entonces en esa presentación como español me gustaría que se añadiera que después de ir a vivir a París año 23 vino aquí estuvo como un año y si se fue fue por las circunstancias de la guerra si no posiblemente hubiera quedado a vivir en España mire primero los orígenes de Vallejo Vallejo pertenece a una familia modesta pero no pobrísima su padre desempeñaba una profesión como de abogado en leyes pero incluso tuvo una responsabilidad dentro de la administración de Santiago de Chuco o sea que no era un miserable ni mucho menos pero era modesta o sea tenía un sí venía de una familia con ciertos medios pero no muchos y punto ahora mi presentación no es una biografía de Vallejo y yo no he podido evidentemente hablar de todas las etapas de la vida de Vallejo en ningún momento he dicho digamos cuál ha sido su vida y sus idas y venidas obviamente el año que pasa en España es muy importante pero no tiene nada que ver con la guerra a él lo echan de Francia por comunista y viene a España y está muy bien en España durante un año pero él prefiere regresar a Francia prefiere regresar a Francia por muchas razones no tiene nada que ver con España pero obviamente que eso lo hace por voluntad propia no significa que España deje de ser para él una tierra que lo acoge y que él ama pero su elección es volver a París César Vallejo siempre levanta emociones y nacionalismos diversos cosa que bueno es curioso notar una y otra vez con esto tenemos que cerrar muchísimas gracias Ina ha sido una maravilla tenerte aquí y muchísimas gracias al público por estar aquí también aplausos aplausos